En otras informaciones, los chullos y ponchos serán los atuendos que vestirán peruanos y extranjeros durante estas fiestas patrias. Y estas prendas están a la venta en la sexta feria de la peruanidad que se desarrolla en el Campo de Marte en Jesús María. Los chullos son una moda que se impone en estas fiestas patrias, tanto para damas como caballeros. Este gorro con orejeras, tejido en lana de alpaca, originario de nuestro país, se usa para protegerse del inclemente frío. Grandes y chicos pueden escoger su chullo en diferentes tonalidades y diseños de las comunidades del interior del país. Les decimos a todos los de Lima que vengan a comprarnos nuestra artesanía de acá, de que venimos del Cusco, para que se abriguen y no se desfríen y que venga y que vive el Perú. Felices fiestas patrias para todos los del Perú. En este crudo invierno, también puede abrigarse con el tradicional poncho, una prenda de vestir típica de los pobladores de lande peruano y cuyo uso se ha extendido en el exterior. Este atuendo de calidad puede lucirlo a gusto del cliente. ¿De qué material están elaborados los ponchos? Están elaborados en base a alpaca y algunos que son de 100% y algunos se mezclan con lana de ovino. Están de 25 a 20 y algunos que son de 100% están sobre los 80. Hay de todo precio. Depende de la calidad y de trabajo. Los fabricantes de ambas prendas de vestir buscan fomentar su uso, sobre todo en estas fiestas patrias, como una forma de rendir homenaje al Perú. Los chullos y los ponchos se venden como pan caliente en la sexta feria de la peruanidad, ubicada en el campo de Marte de Jesús María y que va hasta el próximo domingo 14 de agosto.